Hola que tal, muy pero que muy muy buenas, hoy estamos con el Toyota GR Supra un modelo que está a punto de cumplir ya 3 años en el mercado, ya sabéis un modelo que en esta última generación A90 pues utiliza la mayoría de sus componentes del nuevo BMW Z4 y como digo un modelo que lleva 3 años en el mercado, ¿por qué lo traemos ahora? pues porque por fin los ingenieros de Toyota nos han hecho caso y han lanzado la versión para puristas aquí tenéis el Toyota GR Supra con caja de cambios manual, gracias en cuanto a diseño ya veis, se sabe diferenciar muy pero que muy bien del BMW Z4 con el que tantos componentes comparte de hecho tiene un diseño muchísimo más agresivo que en el caso del Bávaro basta con ver por ejemplo este frontal hiper afilado, también la multitud de splitters que utiliza para mejorar la aerodinámica en esta parte delantera ojo, la aerodinámica y también la refrigeración del 6 en línea por esta parte inferior aunque es verdad que no nos termina de gustar del todo que estas tomas de salida para que hubiera terminado de respirar del todo bien ese 6 en línea sean falsas pero lo que sí que nos gusta mucho es el diseño de estos faros a mí personalmente me evocan de una forma magistral los faros del Supra anterior de la generación que tan famosa se hizo entre otras muchas cosas por salir en esa película tan legendaria Too Fat Too Furious ya nos vamos al perfil y aquí vemos pues un diseño puramente JDM con ese capó hiper alargado en el que como digo se esconde el 6 cilindros en línea que es una auténtica poesía pero tenemos que irnos a ver las llantas de 19 pulgadas unas llantas que tienen un diseño específico en esta versión con caja de cambios manual y sobre las que se montan estos Michelin Pilot Super Sport en medida 255-35 en el eje delantero y un poquito más anchos en el eje trasero 275-35 por cierto tenemos también unos frenos muy muy potentes que a mí me gustan mucho tenemos discos de 348 milímetros aquí delante 345 detrás y pinzas de hasta 4 pistones hubiera sido ya la leche, perdonadme, que los discos hubieran sido perforados son ventilados en ambos ejes pero no tenemos discos perforados que mejoraría todavía más la extracción de gases, calor, etc. pero ya digo que por tacto y por eficiencia funcionan francamente bien otra característica que define a este Toyota GR Supra en comparación con el BMW Z4 es que tenemos una carrocería Coupé tenemos aquí un techo duro y en el caso del Z4 pues es descapotable en este Toyota GR Supra no hay variante descapotable disponible y a mí personalmente me gusta bastante más el tema Coupé de siempre pero esto ya sabemos que va por barrios y llegamos a la vista trasera que es sin duda mi favorita ya veis aquí este alerón a un cierto estilo cola de pato que me encanta y un detallito que os voy a dar para que sepáis diferenciar un Toyota GR Supra manual de un automático a simple vista solo con mirar su trasero y es que este iconito de Supra lo tenemos en color rojo para el cambio manual y por último ya nos vamos a la zona inferior con estas dos colas de escape funcionales con el difusor también muy funcional aquí todo en este coche todo lo que veis se usa quitando lo que hemos visto delante sobre el capó esas salidas de dirección y un detallito que también me encanta que lo adoro y es esta luz que combina la luz de marcha atrás con el antinieblas trasero un toque de auténtico Fórmula 1 y es que este coche corre de lo lindo llegamos al interior y aquí vemos pues una cápsula biplaza es para lo que es que es para ir dos personas disfrutar de la conducción a tope y poquito más que ocurre que gracias al acuerdo de colaboración con BMW tenemos una sensación de calidad y unos mandos un equipamiento pues de auténtico coche premium de hecho todos estos mandos son de BMW también el sistema de infoentretenimiento hardware en fin pues prácticamente todo además tenemos unos asientos esto ya ha sido auténtica factura Toyota muy deportivos súper cómodos aunque eso sí aún así es un coche no pensado para hacer largos viajes en carretera porque ahí sí aparece un poquito de fatiga más por el chasis que por los asientos que como veis pues destilan calidad y son una pasada además en esta tapicería color camel que combina de forma magistral con ese color exterior blanco mate tenemos también acceso al maletero por si tuviésemos que coger algo de forma rápida y es verdad que a lo mejor en algunos detallitos ya van pasando los años como en algunos mandos por ejemplo en esta pantalla de la climatización o en la propia pantalla central que se queda un poquito ya pequeña para los estándares actuales aún así tenemos tecnología de BMW a lo dicho en la pantalla central tenemos una instrumentación digital con pantalla de 8,8 pulgadas con un enorme reloj central para las revoluciones y para saber también la marcha que llevas en Granada todo como digo está absolutamente pensado para disfrutar de la conducción tenemos un volante con un aro finito de grosor un muy buen tacto y eso sí a mí me parece un pelín grande en tamaño pero bueno la verdad es que por tacto luego también por tacto de la propia dirección que es hiper precisa pues no hay absolutamente ni una queja y nos vamos ya evidentemente a la guinda del pastel que es este pomo esta palanca de cambios del cambio manual de 6 relaciones que tiene un tacto súper súper mecánico muy muy directo fijaos también los recorridos tan cortitos que tiene además en cuanto engranas la marcha pues te da ese como digo ese tacto mecánico entra de lleno en el olimpo de los cambios en H y no ha sido un trabajo fácil el que ha tenido Toyota para meter esta caja de cambios manual aquí al final es un coche pensado en un principio pensado para ser automático y han tenido que ingeniárselas muy bien en primer lugar por supuesto determinar el tacto que querían ahí se han hecho un poquito caso del GR86 que ya tenían en factura y también de los principales rivales de este GR Supra por supuesto principalmente de ese Porsche 718 Cayman y luego la propia limitación que tenía la consola central ya os digo para no es lo mismo tener un selector de cambio tan pequeñito en el cambio automático que aunque esta palanca sigue siendo pequeña pero necesita esos recorridos que no tenía la otra por tanto han tenido también que cambiar un poquito la disposición de estos cambios pero lo cierto es que les ha quedado de cine tanto en lo que respecta a diseño como y sobre todo en lo que respecta al cambio que tiene un tacto ya os digo no me canso de insistir absolutamente demencial por lo demás pues tenemos como digo un buen equipamiento tenemos cámara de visión trasera tenemos sensores de aparcamiento tenemos equipo de audio JBL con dos altavoces en fin tenemos climatización automática por supuesto conectividad por medio de Android Auto y Apple CarPlay un puerto USB tradicional aquí para poner tu cable y cargar el smartphone mientras tenemos ahí ese mirror link ese móvil traspasado a la pantalla y como digo una posición de conducción muy muy bajita con estos asientos que te abrazan como un abuelo y todo priorizando el estilo purista el estilo de la conducción deportiva de siempre más aún en un coche que aunque tiene sus detalles y sus pintitas bávaras alemanas pero es JDM, es Japo, se mire por donde se mire antes de ir a conducir os enseño el maletero eso sí toca abrirlo desde aquí, desde la puerta del conductor y aunque no es un coche con el que dé gusto devorar muchísimos kilómetros en vías rápidas porque es algo durito sí que os va a permitir afrontar alguna que otra escapada de hecho tenemos un maletero con 290 litros en el que ya veis se pueden meter dos maletas trolley incluso alguna que otra bolsa de viaje más y ahora ya sí, yo estoy deseando arrancar esos cilindros y ponerme al lío, así que vamos nos ponemos ya el volante de este Toyota GR Supra con cambio manual con un exquisito cambio manual del motor, ¿qué os voy a decir? es un motor que ya conocíamos ya lo probamos en este Supra con cambio automático y ya lo hemos probado en otros BMW aparte del Z4, lo conocemos de la serie 2, de la serie 3 es un 6 cilindros en línea en posición delantera longitudinal de 3 litros de cilindrada que está llenísimo, llenísimo en todas partes declara 340 caballos entre las 5.000 y 6.500 vueltas que es prácticamente ya el corte y ofrece 500 Nm de par desde prácticamente las 1.500 vueltas por tanto, en el momento en que aceleramos desde parado pues lo que os digo tenemos un motor turbo absolutamente lleno y poderoso en todo el régimen de giro aparte con una rapidez un brío y una rapidez de respuesta sensacional por ejemplo vamos en tercera hora tranquilitos por debajo de las 2.000 vueltas y en cuanto apretamos un par de segundos es verdad que tenemos un poquito de lag cuando estamos por debajo de esas 2.500 2.000, 2.500 vueltas pero en cuanto el turbo se pone a hacer de las suyas y en cuanto los 6 cilindros empiezan a moverse con soltura este motor no para de apretar como si tuviésemos delante arrastrándonos un auténtico bulldozer ya os digo mucha y muy buena respuesta también suena muy muy bien a pesar de todos los filtros que tenemos hoy en día y eso que este motor todavía es Euro 6 pues evidentemente no lo vamos a comparar con el sonido de un motor de semejantes características hace 5 o 7 años ya ni que decir 10 o 15 pero aún así suena muy bien y eso ya es casi más trabajo de Toyota por los escapes que de BMW porque es verdad que en algún BMW con este motor suena a un motor poderoso al final son 6 cilindros pero digamos que aquí tiene un toque especial un toque característico y nos gusta bastante nada por supuesto de artificios aquí ni equipo de audio como en el GR Yaris ni pamplinas aquí lo que suena es el motor que tenemos ahí delante y el escape que tenemos aquí detrás una banda sonora que ni la de Beethoven y por supuesto bueno os voy a comentar por encima tema de consumos y tal aunque el que se monta en este coche pues eso le importa dos narices pero sí rondaremos por lo general los 9-10 litros de media tenemos un depósito de 52 litros de capacidad para gasolina en cuanto nos metamos ya con con el motor y en cuanto queramos sensaciones y tacto de conducción deportivo etc nos vamos ahí por encima de los 12 litros pero ya os digo la felicidad es que no tiene precio y hablando de felicidad hay que hablar de esta caja de cambios os lo he dicho ya un poquito hablando del interior tenemos un tacto absolutamente demencial muy muy mecánico me recuerda mucho al tacto de un MX-5 al tacto de un Ford Mustang con motor V8 es un tacto que pisas el embrague un embrague por cierto durito y con un recorrido un poquito más largo de lo que a mí me gustaría pero teniendo en la mano derecha el pomo que tenemos me da absolutamente igual el tacto del embrague os digo un embrague con un tacto muy muy mecánico muy preciso muy directo de esos que para engranar por ejemplo hay de esa transición de tercera a cuarta hay que empujarle porque no es un tacto que la palanca vaya directa ¿no? a la siguiente transición hay que empujarle y notamos cuando cuando entra bien engranada la marcha que ya os digo que siempre es verdad que en el GR Yaris por ejemplo alguna vez en circuito notábamos de segunda a tercera que he rascado un poquito aquí no hay nada de eso aquí es un cambio absolutamente perfecto un cambio en definitiva que como os decía antes pues entra de lleno en el Olimpo de esos cambios en H de los que hay muy poquitos y tristemente cada vez pues bastantes menos también por cierto un cambio manual que tiene esa función a la que Toyota llama IMT es esa función que de forma automática pues te hace el doble embrague por tanto en reducciones el motor ya antes de engranar la marcha anterior el motor ya se posiciona en el régimen de giro idóneo para recibir esa marcha menor a la que vamos y por tanto no tener ese parón de la propia retención que hacen los motores ¿no? es un sistema que se puede desconectar obviamente pero yo os soy sincero no lo he desconectado en toda la semana de pruebas que llevo con este GR Supra porque es al final un sistema que no se mete para nada en el apartado de la conducción purista y al final es un sistema que te mejora las sensaciones que te mejora ese vínculo que tienes con el coche en conducción deportiva y a mí me encanta más cosas tenemos un modo Sport tal que accedemos simplemente tocando este botón que tenemos en la consola y lo que hace básicamente es mitigar ese efecto de los controles de estabilidad y tracción la respuesta al acelerador ya es muy directa ya es muy buena de por sí con el modo Sport desactivado por tanto ya no se mete en esos temas sino más bien en ya digo hacer todavía más juguetón a la trasera de lo que ya lo es y yo os lo recomendaría más bien sobre todo en circuito no en carretera abierta porque os digo que hay muchos caballos ahí delante y la trasera se vuelve muy muy juguetona y bueno el que tenga manos muy bien pero ya sabemos que no todo el que se sienta en un coche de estos tiene pues manos como para evitar un sobreviraje de ese calibre y por supuesto todavía más orientado a circuito está el botón que encontramos justo debajo que es para desactivar por completo control y por tanto pues ya sí tener una trasera que nos va a llevar deslizándonos por completo a cada golpe de gas en cuanto a prestaciones no se ha hablado de prestaciones tenemos una velocidad punta de 250 km por hora lógicamente limitada de forma electrónica y un 0 a 100 en 4,3 segundos que es una cifra sensacional para tratarse de un coche a propulsión trasera no de un coche 4x4 y de los que os tengo que hablar es pues de puras sensaciones este coche son puras sensaciones por sonido por tacto de chasis por tacto de dirección muy precisa por y supuesto por tacto de caja de cambios en esta versión manual vamos a divertirnos un poquito y es que es sensacional eso sí os tengo que decir también ahora que llegamos a una paella y que ya lo noto porque llevamos algunas horas grabando este vídeo los frenos los frenos tienen una muy buena respuesta son eficaces pero sobre todo al principio por ejemplo de un track day o de un puerto de montaña pero ya cuando nos llevamos metiendo con ellos varios minutos al máximo en pleno rendimiento es verdad que llega un punto en el que se agotan y en este sentido el que vaya a entrar con asiduidad en track days en circuito etc lo que os recomendaría es que cambiasen el equipo de frenos potenciasen o bueno optimizasen esos frenos para que todavía les dure más porque es verdad que llega un momento en el que hay que apretar mucho y reducir muchas marchas de golpe porque ves la curva que te llega de una forma muy rápida y es que al final ese motor que os digo os catapulta de una forma volando básicamente bueno y vamos llegando al final con esta prueba del Toyota GR Supra de 6 cilindros con cambio manual es verdad que en España podemos comprarnos un GR Supra por unos 62.000 euros que no es mal precio para el coche que es lo que pasa es que trae un motor de 2 litros y 4 cilindros que claro teniendo este aparato con cambio manual y 6 cilindros más caro si 74.200 euros pero es una completa locura lo que os va a satisfacer y lo que os va a brindar lo que os va a transmitir en definitiva este coche lo necesitáis seguramente no lo podéis comprar a simple vista en un primer momento seguramente tampoco pero es que esos 74.200 euros bien merece la pena hipotecarse ya os digo para lo que vais a sentir aquí dentro a bordo de este coche yo todavía tengo un par de horitas para devolvérselo a Toyota así que con vuestro permiso dejad en comentarios cualquier tipo de duda sugerencia dejadnos un buen like y suscribíos al canal que yo mientras tanto me voy a despedir con este tremendo aparato lo dicho nos vemos en el siguiente un saludo un saludo